Retro Fuera de segunda mano por lo menos Como si la juventud tuviera miedo De hacer mejor que sus ancestros Retro No sientes como un olor a retro Retro Con admiración por lo que es viejo Convencido sé que el único modelo Es aquel que nos legaron los abuelos Como si todas sus ruinas y sus muertos Pudieran servirnos como ejemplo Retro No sientes como un olor a retro ¿No crees que a ese que te mire en el espejo Le haría falta una pasada de plumero? Retro Retro Avanzando como los cangrejos Solo marcha atrás pero siempre sonriendo Sin vergüenza y sin ningún remordimiento Retro Como si el presente fuera un pretexto Un simple incidente pasajero Retro No sientes como un olor a retro Retro La nariz en medio de lo añejo Obstinadamente lucha contra el tiempo Preocupados de no faltar el respeto Propagando tanto en prosa como en verso Retro La imbecilidad de nuestros viejos Retro No sientes como un olor a retro No crees que a esa persistencia del recuerdo Le haría falta y con urgencia un buen incendio Retro Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Gracias por ver el video.